Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Enreta Domótica. Cuando empezamos a domotizar nuestra casa, en la mayoría de los casos empezamos siempre por la iluminación. Y digo yo, ¿y por qué no domotizar la iluminación natural como podría ser la del sol, la de la luz natural? Domotizando las cortinas, controlamos la luz solar que entra en casa. También podremos controlar la temperatura e incluso ahorrar únicamente con un motor para cortinas. Akara lo ha vuelto a hacer. Han sacado un producto excelente. Ya hemos probado anteriormente motores para cortinas tanto de SwitchBot como de CemiSmart o incluso los genéricos de Tuya Smart Life. Incluso también probé un motor para stores o cortinas de Akara. Os dejo el vídeo por aquí arriba para que lo miréis. Pero este motor para cortinas, como vemos es sustancialmente más grande que sus competidores, o incluso que el otro motor que tenía Akara para las cortinas pequeñas. Tiene una batería más grande y una autonomía mayor, que según Akara es de hasta un año en función de su uso. Soporta tres tipos de cortinas, las de tubo tipo rod o las de rieles o guías tipo U o I. En función de una u otra tendrás que seleccionar un modelo u otro. Es capaz de mover hasta 12 kilos. Sí, 12 kilos de tela. Es Zigbee 3.0 por lo que necesitarás un hub de Akara o si lo vas a integrar en Home Assistant podrás controlarlo también con un hub genérico de Zigbee. Además es compatible con Amazon Alex, Google Home y HomeKit de Apple. Ah, también funciona con IFTTT y muy importante, será compatible con Matter. Vamos a ver un pequeño unboxing para ver todo lo que nos viene dentro de la caja. No lo he comentado todavía, pero el motor es tipo USB-C, así que podremos cargarlo con cualquier cargador de teléfono. Aunque eso sí, en la caja ya nos viene un cable. Como veis, viene todo muy bien presentado y muy bien embalado. Encontramos el motor que ya se ve grande y robusto, pero eso sí, no pesa mucho, pese a su tamaño no pesa mucho. Además, pues nos trae una cuerda de silicona junto con unas pinzas que servirá para agarrar las cortinas y de ese modo que se muevan con mayor fluidez, en el caso de ser necesario. Esto dependerá de vuestra cortina. Trae también el cable USB tipo C y en este caso el adaptador para la barra con sus agarres, que tiene unos rodillos. Bien, un tema importante, es el diámetro de la barra para donde se va a mover el motor. Es decir, tiene que ser de un diámetro la barra de entre 25 y 32 milímetros. Por ejemplo, donde yo le he ido a probar, mi barra es extensible de estas de Ikea y como veis no lo podía usar, es demasiado delgada, el motor no cerraba. Así que he tenido que irme a Ikea, me he dado un paseíto por Ikea y he tenido que comprar una barra nueva. Sí, ya lo sé, todavía no le he quedado el plastiquito a la barra. Parecerá algo estúpido lo que voy a comentar, pero lo primero que tenemos que hacer es cargar el motor para las cortinas. Una carga completa y ya nos olvidaremos de cargarlo en un año. Bueno, o eso hice a cara. El motor tiene en la parte superior el rodillo para desplazarse por la barra y dos ganchos, uno a cada lado. Son para conectar, en mi caso, el soporte superior para la barra encima. Así que para abrir los ganchos no tenemos que tirar ni hacer nada. Únicamente tenemos que pulsar dos veces el botón de encendido y muy despacio, poco a poco, se van a ir abriendo los ganchos. Es decir, van a ir subiendo como podéis ver en el vídeo. Una vez abiertos los ganchos, ponemos la parte superior del motor y le damos al botón para que vuelva a bajar los ganchos. Y finalmente lo que hará es agarrarse firmemente a la barra de la cortina. Listo, ya lo tenemos instalado el motor. Ha sido automático. Ahora lo vamos a poner en modo emparejamiento para configurarlo en la aplicación. Para ello lo que vamos a hacer es pulsar el botón de encendido durante cinco segundos. Recuerda que es Zigbee 3.0 y necesita un hub Zigbee de Acara. Puedes usar el que quieras. El M2, el M1S, las cámaras de Acara que también son hubs Zigbee. Eso sí, revisa que tengan el firewall actualizado a la última versión. Si quieres ver más info sobre estos hubs te dejo por aquí arriba un vídeo sobre ellos. Yo finalmente he usado el M1S. Bien, y una vez dentro de la aplicación de Acara agregamos el dispositivo. Lo detecta en segundos, le ponemos un nombre y listo. Ahora viene una cosa que me ha encantado y es hacer la calibración. Tenemos que hacer la calibración del motor para saber cuándo llega al final de la barra, para abrir y para cerrar. Acara te da dos opciones. La opción inteligente, que es la recomendada por ellos, y la opción custom, que lo haremos nosotros manualmente. Así que si pulsamos en la opción inteligente, automáticamente se calibra solo el motor. Se empieza a mover el motor por la barra hasta detectar los finales y únicamente tenemos que decirle si el motor está con la cortina abierta o cerrada. Marcamos y listo. Maravilloso. Ya está hecho. Ya está. Esa ha sido la instalación. Ahora podremos abrir o cerrar por completo o por tramos, como queramos. Si vamos a usar dos motores porque tenemos dos cortinas, podremos juntarlos en un grupo. Así podrás cerrar las dos cortinas a la vez, aunque también tienes la posibilidad de tener el control de cada lado individualmente. Así que puedes abrir las dos cortinas a la vez o únicamente el lado derecho o el lado izquierdo. ¡Ojo! He visto una solución que, digamos, funciona para usar solo un motor en lugar de dos. Luego al final del vídeo os la cuento. Como los otros motores de cortinas, funciona en modo manual. Es decir, si tiras de la cortina el motor empezará a funcionar, empezará a moverse. Así que no hace falta que lo acciones por la aplicación o por la voz ni nada. Con tirar de la cortina se moverá. Y mucha gente siempre pregunta ¿Hace ruido moviéndose? Pues escúchalo tú mismo. Creo que es el motor que menos ruido hace de todos los que he probado. Y bien, al ser de a cara, lo podrás integrar con todo su ecosistema. Podrás crear rutinas y automatizaciones con sensores, con interruptores, con cámaras, con lo que quieras. También podrás controlarlo con Alexa y Google Home mediante la voz. Una funcionalidad muy interesante es que tiene sensor de luz integrado. Es decir, podremos crear automatizaciones en función de la luz que detecte. Para ello, lo que tenemos que hacer es poner el sensor de cara a la ventana. Así, si hace mucho sol, podemos automatizar para que cierre las cortinas automáticamente dentro de un horario que especifiquemos. Por ejemplo, hacer que esta rutina solo funciona por las tardes. Pues podríamos programarlo. Además, obviamente, también podemos programarlo para que por las mañanas se abran las cortinas y que por la noche se cierren. Hay gente que me ha llegado a decir que estos motores para cortinas son para vagos. Que si no puedo ni siquiera mover yo mismo las cortinas. Sí, claro, claro que puedo. Pero no entienden que la domótica nos da la posibilidad ya no solo de automatizar cosas, sino de ahorrar y buscar una mejor eficiencia energética. Por ejemplo, con un sensor de temperatura en tu agitación, a la que detecte que la temperatura empieza a ser baja, puedes automáticamente hacer que las cortinas se abran para que entre sol o al revés, que si hace mucho color, que automáticamente las cortinas se cierren para que no entre el sol. Como este ejemplo, puedes hacer todo lo que se te ocurra. Al irte de casa que se apague todo y se cierren las cortinas, que al llegar se abran solas las cortinas o incluso si estás fuera unos días de vacaciones, pues podrás abrirlas o cerrarlas a modo disuasorio. Vamos a repasar rápidamente qué opciones tenemos en la aplicación de Acara para controlar el motor. Desde la aplicación, obviamente, pues que podemos hacer, abrir y cerrar, abrir por completo, cerrar por completo, abrirle un porcentaje, lo que queramos. Podremos ver los escenarios que tenemos y el estado de la batería. Si nos vamos aquí a los tres puntitos arriba a la derecha, vemos más información sobre el dispositivo. El nombre, la localización, qué hub Zigbee lo está controlando, información del dispositivo, lo podemos agregar al inicio de la aplicación de Acara, etcétera. En More Settings, pues aquí vemos que podremos activar el sensor de luminosidad para crear las rutinas o no. Cuando queremos que funcione este sensor de luminosidad, por ejemplo, por defecto está puesto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Cómo queremos que esté por defecto, si abierta o cerrada la cortina. Cómo está el motor, si está bloqueado, es decir, si está ajustado a la cortina o no. Para buscarlo, si ponemos Identify, empezará a moverse para saber cuál es cuál. Podemos ver las automatizaciones que haya creadas. Escena, si hemos creado alguna escena. En Logs, pues obviamente vamos a ver todas las veces que se ha movido el motor de las cortinas. Donde pone Accessory Replacement. Eso está muy bien, porque imagina que se te rompe un motor de cortinas. Compras uno nuevo, automáticamente lo vinculas en la aplicación y pincharías aquí y se integraría con todas las rutinas que tuviese el motor que estuviese roto. Más cosas que podemos ver, la calidad de señal ZigBeef, la actualización, la versión, etcétera. Y poco más. Ah sí, lo que os comentaba antes de usar un motor de cortinas en lugar de dos. Es algo que he leído por internet y realmente creo que funciona. Es un truquillo un poco cutre, pero funcional. Básicamente pones un clavo a cada lado de la barra de la cortina. Y luego necesitarás dos hilos, a poder ser hilo de pescar, que es duro y fuerte. Y uno lo pones en el brazo izquierdo del motor. Lo llevas al lado opuesto y lo pasas por el clavo a modo de 180 grados, así como si fuese una polea, y lo atas a la cortina en su parte derecha. Luego haces la inversa en el brazo derecho. Llevas el hilo, en este caso, a la parte izquierda de la cortina, pasándolo por el otro clavo. Es una solución un poco ñapa, pero funciona. Es como una polea. Si alguien quiere ahorrarse un dinero y es manitas y estas cosas se le dan bien, pues ahí lo tiene, que lo use. Bueno, y en cuanto al precio. Tiene un precio un poco superior a los motores de cortinas, tanto los de switchboard como el de semismar, por ejemplo. Aunque si lo piensas bien, un motor de cortina hasta de un año de batería. Es bastante robusto, silencioso, mueve hasta 12 kilos, está preparado para mater y puede interactuar con todo el ecosistema de Acara. Quizá no es tan caro. Igualmente, la gente de Acara me ha facilitado un código de descuento del 10%, que algo es algo. Os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Así que si te interesa el motor, aprovecha ahora que tienes un descuentillo. Bueno, vamos a seguir dejando el vídeo por hoy. ¿Qué os parece este motor para cortinas? ¿Lo instalaríais? Dejádmelo abajo en comentarios. Y nada, si os ha parecido interesante el vídeo, pues darle un like al vídeo, suscribiros si todavía no estáis suscritos. Para el tema de dudas, seguirnos en el servidor de Discord. Para el tema de ofertas, seguirnos en Telegram. Para los sorteos, seguirnos en Instagram. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. Adiós.